¡Víjate! ¡Víjate! Hoy enred Doubalcón Una sombra de esperanza Hoy en realidad un balcón, una sobra de esperanza Con esperanza de verlo prendido en tu pecho, mañana en la plaza Con esperanza de verlo prendido en tu pecho, mañana en la plaza Y también junto a él amaré una flor de mi corazón La flor tendrás que llevarla prendida en tu pecho, mañana en la plaza La flor tendrás que llevarla prendida en tu pecho, mañana en tu plaza La cinta verde, la rosa, roja de santo, cosas te harán Quererme la cinta, pelo, la rosa, el pecho, no te ponerte La cinta verde, la rosa, roja de santo, cosas te harán Quererme la cinta, pelo, la rosa, el pecho, no te ponerte ¡Ay, ay, ay! La cinta verde, la rosa, roja de santo, cosas te harán Hoy enrede a tu balcón, una sobra de esperanza Hoy enrede a tu balcón, una sobra de esperanza Con esperanza de verlo prendido en tu pecho, mañana en la plaza Y también junto a él amaré una flor de mi corazón La flor tendrás que llevarla prendida en tu pecho, mañana en la plaza La flor tendrás que llevarla prendida en tu pecho, mañana en la plaza ¡Ay, mamacita! La cinta verde, la rosa, roja de santo, cosas te harán Quererme la cinta, pelo, la rosa, el pecho, no te ponerte La cinta verde, la rosa, roja de santo, cosas te harán Quererme la cinta, pelo, la rosa, el pecho, no te ponerte Quererme la cinta, pelo, la rosa, el pecho, no te ponerte Quererme la cinta, pelo, la rosa, el pecho, no te ponerte Hoy enrede a tu balcón, una sobra de esperanza Hoy enrede a tu balcón, una sobra de esperanza Hoy en esperanza me vengo a prendida en tu pecho, mañana en la plaza Hoy en esperanza me vengo a prendida en tu pecho, mañana en la plaza Y también junto a él amaré una flor que es mi corazón La flor tendrás que llevarla prendida en tu pecho, mañana en la plaza La flor tendrás que llevarla prendida en tu pecho, mañana en la plaza La cinta verde, la rosa, roja de santo, cosas te harán Quererme la cinta, pelo, la rosa, el pecho, no te ponerte La cinta verde, la rosa, roja de santo, cosas te harán Quererme la cinta, pelo, la rosa, el pecho, no te ponerte Quererme, mi amor